¿Qué pericia van a encontrar? ¿Cómo fueron estos 3 años sin Franco? Mucho dolor ¿Él tenía familia, no? ¿Tenía hijos? No, 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 él tenía novia nada más Pues éramos una familia muy linda Todas las mesas Y se extrañó mucho Y no hace, parece que fueran 3 años Parece que fueran días Era un chico excelente 20 años tenía mi hijo Y el hombre lo mató Y no hay respuesta, no hay juicio, no hay nada Yo lo único que quiero es justicia O al menos que salga el juicio ¿Recuerda el apellido de Franco para que la gente lo ubique bien? Franco Cerda Franco Daniel Cerda Él venía al ENE Se había recibido ingeniería electromecánica Y se regresó todo Y estaba yendo a seguridad y higiene ¿Y hoy van a tribunales? A tribunales vamos ¿A quién le van a ir a pedir justicia? A la jueza que está ahí Y bueno, que lo escuchen y que se haga un ratito Para que vea que uno no se ha olvidado Él anda suelto Él sigue manejando No le han quitado el carnet No han hecho nada ¿Ustedes saben que anda suelto? ¿Qué maneja? ¿Dónde lo vieron? Sí, acá en el valle lo vimos nosotros Por todo lado él anda Como sin nada ¿Por qué no nos recuerda un poquito para la gente? Sobre todo qué es lo que pasó así a grandes rasgos Bueno, mi hijo fue atropellado en Connú y Santa Fe Hoy hace tres años El hombre lo dejó atirado Se presentó el día lunes a las tres de la tarde con ahogado No sé por qué se disparó él Había desaparecido el vehículo que él andaba Lo tenía en la casa de la abuela Y no se ha hecho justicia para nada Él sigue andando tranquilamente Sigue andando tranquilo No, en auto, en chata No le han quitado el carnet No han hecho nada ¿Sigue viviendo en el mismo lugar donde se había disparado? No sé, porque yo no lo conozco a él Yo nunca me he... Y él tampoco Nunca se acercó a hablar con ustedes Nunca se acercó a decir lo siento Nunca, jamás Bueno, entonces el pedido de justicia que hacen ustedes Y que se haga el juicio Sí, yo lo único que quiero es justicia Que se haga el juicio Y quien si tiene un poquito que se acerque Y diga que sí, yo fui culpable Y yo lo hice No sé si va a pasar eso Pero... O que la madre le diga Andá, presentate Decirle que vos No, pero a mí mi hijo lo reventó Yo no los tengo más Es mi hijo ¿Recuerde la edad de Fran? Veinte años Gracias Gracias a usted Muchas gracias Altyazı M.O. S.A.